Este mini curso es la base de cualquier técnico para diagnosticar cualquier teléfono móvil de forma correcta. Yo soy Leonardo y a partir de hoy vamos a ver un curso muy bonito sobre los dispositivos móviles. Después de este curso, si no has entendido de forma fácil el funcionamiento de cualquier teléfono, me tengo que buscar otro trabajo. Así de fácil. Estoy seguro que después de estas clases más de uno se va a abrir su propio negocio y va a intentar ganar un buen sueldo todos los meses. No hay que tener miedo porque en esta vida todo se aprende. Solo hay que mejorar la fuerza de voluntad y hacer un trabajo ordenado y limpio. Después de esta pequeña introducción, vamos con lo nuestro. No importa si tenemos un Nokia N70, un iPhone 12 o un Samsung S20. Todos los dispositivos móviles funcionan de la misma forma y tienen las mismas averías. Por este motivo, vamos a comprobar teléfonos reciclados por los clientes, también dispositivos que tenemos para reparar. Después de las primeras clases, vamos a aprender a dar un diagnóstico rápido y de calidad. De esta forma, vamos a ganar un cliente seguro y no tardar días y días en ofrecer una respuesta al cliente. Sigue nuestras clases hasta el final y vas a conseguir a ver las cosas de una forma diferente. Vamos con el primer paso, que es uno de los más importantes a la hora de diagnosticar un teléfono. Aquí te voy a dejar el primer truco. Preguntar al cliente qué le pasó al dispositivo y que te diga la verdad. Esto es muy importante. De esta forma, podemos encontrar más rápido la avería y obtener un precio de reparación más económico para el cliente. El cliente tiene que entender qué es para mejorar el coste de reparación y el tiempo de espera. Puedes escuchar historias de este tipo. Lo he dejado a cargar y cuando me desperté, el teléfono estaba apagado. Entonces, puedes tener problemas con el IC de carga o el administrador de voltaje. O se me ha caído un poco en la piscina. Escuchando estas palabras, directamente tenemos que desconectar la batería y buscar componentes y zonas mojadas. Otro motivo puede ser, el teléfono se le ha caído al niño. En este caso, vamos directamente a buscar fisuras en los circuitos integrados importantes o soldadura aflojada en la memoria o el CPU. También podemos presionar con la mano la memoria o el CPU para ver si el dispositivo enciende. En algunas ocasiones, conseguimos por un par de segundos encender el dispositivo y encontrar el componente dañado. Y por último, el cliente te puede decir lo siguiente. Lo he dejado encima de la mesita y lo encontré así. Aquí os voy a dejar un caso real de muchos que vas a encontrar en tu taller. Menos mal que estos clientes no son la mayoría y cada vez son menos. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. También puedes encontrar teléfonos mojados con la placa quemada y el cliente diciendo que no le ha hecho nada. Después de enseñarle la placa, te va a decir, voy a preguntar al niño a ver qué pasó. Si el teléfono viene por la garantía, porque la pantalla no da imagen y no funciona, podemos utilizar una linterna ultravioleta para buscar fisuras. En muchas ocasiones, con los últimos protectores hidrogel, por culpa de las caídas de las pantallas presentan fisuras internas, pero no son visibles al ojo. Por este motivo, utilizamos luz ultravioleta. Este fue el primer paso, que es uno de los más importantes en el proceso de diagnóstico. Si el cliente nos confirma que el dispositivo no está mojado, intentamos encenderlo. Si no enciende, entonces verificamos el pin de carga. Con la ayuda de una lupa o un microscopio, es mucho mejor. De esta forma, podemos inspeccionar al fondo el conector de carga en busca de óxido y roturas. Si todo está en orden, vamos con el paso siguiente. Muchas veces, el conector de carga puede tener suciedad. Entonces, en más de una ocasión, limpiando el conector, le podemos dar solución. Conectamos el cargador al dispositivo y comprobamos si carga o no. Para este paso, nos ayudamos de un tester USB para verificar el voltaje y el amperaje. Si tenemos un amperaje bajo, entonces dejamos el móvil tiempo de 10 minutos a cargar. Al mismo tiempo, comprobamos de vez en cuando si el nivel de la batería aumenta. Si el dispositivo carga de forma correcta y el cliente nos indica que en su casa el dispositivo no carga, entonces tenemos que comprobar el cargador y el cable de carga del cliente. Puede ser que el cliente no está cargando el dispositivo con un cargador original o el cargador y el cable está roto. Muchas veces pasamos por alto estas cosas tan sencillas. Tenéis que explicar al cliente que en muchas ocasiones utilizar un cargador compatible le puede dañar la placa base, en concreto el IC de carga. Por ejemplo, el tester USB no detecta la corriente de carga. Ahora sí, tenemos que desmontar el teléfono. Vamos a inspeccionar el módulo de carga, los conectores FPC y por último la placa base. De esta forma, buscamos componentes quemados, agua, óxido o cualquier daño o componente defectuoso. Para mí, esta inspección es uno de los pasos más importantes a la hora de diagnosticar un dispositivo. Si no encontramos ninguna anomalía, seguimos con la siguiente etapa. ¡Suscríbete al canal!